a Fabio Sánchez, que es director de práctica de ciberseguridad de OCP Tech. Así que los saludamos a Fabio. ¿Cómo estás, Fabio? Un gusto hablar con vos en este día de la contraseña. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Fabio, ¿contraseñas tecleadas o ya contraseñas biométricas? Sabemos que la tendencia es esta última, pero ¿qué es más seguro? Mira, ambas son seguras. Las contraseñas tecleadas nunca van a desaparecer. Matros, hoy en día las estadísticas muestran, y sobre todo después de pandemia, tenemos más de 100 servicios, 100 cuentas en diferentes plataformas y eso nunca va a desaparecer. Sí, la tendencia es a que nos autentiquemos por otros métodos y a que reforcemos la autenticación y la seguridad con temas de biometría, facial o huella con nuestros equipos y celular. Pero nunca van a desaparecer las contraseñas normales. Fabio, a ver, al momento de hablar de contraseñas pasa lo que la gente te dice y se me olvida. No genero más contraseñas o pongo la misma para todas las redes, todo lo cual es un error crasso porque te caquean una y te caquean todo. Pero dicen, ¿cómo puedo hacer una contraseña fácil de recordar que le sirve a la persona, que a la vez sea segura o qué método recomendás vos para esto de la diversificación de contraseñas? Es recomendable, te pregunto, volver al papel, anotarla y guardar o no. No, 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 no las anotemos. Y el tema es que las escribimos y las hacemos sencillas, utilizamos nuestro cumpleaños, el nombre de la mascota o algo fácil de recordar, porque creemos que hay que recordarlas. Pero como les decía, es imposible recordar 100 contraseñas, 90 contraseñas. Entonces, el consejo es usar una herramienta, se llaman gestores de contraseña o password manager, los pueden encontrar en internet fácilmente, herramientas gratis o servicios pagos, que lo que les va a permitir es precisamente una bóveda de password que va para almacenarlos y que les autogenere contraseñas complejas, símbolos, números, mayúsculas, minúsculas, qué es lo que se aconseja y de más de 12 caracteres, ojalá 16 caracteres. Porque no vamos a poder memorizar esas cosas y si se las anotamos, donde perdamos el cuaderno, ahí perdemos todo. Entonces, estos gestores de contraseñas, es el primer consejo, utilícenlo, no hay que memorizar, porque si tratamos de memorizar es cuando utilizamos palabras fáciles o nombres fáciles de recordar que son nuestros cumpleaños y lo pueden obtener por las redes sociales, saben, por las redes sociales van a saber cuál es nuestro nombre, nuestra mascota, nuestra esposa, todo. Entonces, no, no hay que recordarlas. El problema, Fabio, es que, no sé si problema, pero a ver, es una respuesta a la seguridad, ¿no? Ya para entrar en nuestro escritorio, en nuestro perfil, en nuestra computadora de escritorio, no hablemos del celular, a cada tanto te piden una contraseña. Olvidar o perder esa contraseña nos puede hacer, no hablemos de la banca móvil, que cuando uno tiene un perfil en una aplicación de banco, te olvidas de una contraseña, es un dolor de cabeza, uno no sabe si ir a la sucursal o arrojar el celular al agua. Exacto. Ahí por eso es que está cambiando la tendencia a que sea, digamos, la palabra es passwordless, que ya no utilicemos password en comercios electrónicos, en sitios, en los bancos, porque lo que va a suceder, y si seguimos con los métodos tradicionales en las empresas, es que la gente va a desistir de ese canal digital, de esa cosa que nos está facilitando evitar ir al banco, evitar ir a una tienda físicamente, y desistimos del canal digital porque nos va a tocar poner un caso en una mesa de ayuda, llamar a alguien de la mesa de ayuda o poner un ticket para que nos receten la contraseña. Entonces, por eso la tendencia en estos sitios de comercio electrónico, sitios de banca, es a que sea passwordless y que sea autenticación facial, biométrica o huella, precisamente para que adoptemos más fácilmente, y se lo hagamos más fácil a todos los usuarios de diferentes generaciones, más fácil el acceso a estos medios digitales. Es por eso que la tendencia va hacia eso. Perfecto. Y si tenemos que hablar, Fabio, de, para que nos ilustres un poco, del mundo del hackeo de las contraseñas, ¿cómo actúa la gente, las personas que te quieren sacar la contraseña? ¿Eso prueban con datos que encuentran en tus redes sociales? ¿Hay algún tipo de software que, tipo sopa de letras, digo, que escanea y va tirando a ver si se acerta? ¿Cómo funciona este mundo del hackeo, de la contraseña? ¿Qué nos puedes contar? Claro, el método más tradicional y que se usaba desde los años 80 y 90 es como un diccionario de contraseñas e intentar diferentes combinaciones. Y todavía hoy funciona es porque password, 1, 2, 3, o las primeras letras del teclado son las contraseñas todavía más comunes que usamos y son las primeras que utilizan esos direccionarios de contraseñas. Entonces, fácilmente, cuando intentan con varias, digamos, posibilidades, ya van a lograr en diferentes casos. El tema es que eso, digamos, sería lo que harían los delincuentes, hackers, digamos, si quisieran sí entrar en el punto, pero ¿saben? Hoy como lo hacen más fácil, nos llaman, se hacen pasar por otras personas, se hacen pasar por el banco, se hacen poder pasar, se hacen ingeniería social y nosotros somos los que caemos directamente dando la contraseña por teléfono porque creemos que es el banco, porque creemos que es la entidad y se hacen pasar. Entonces, ya ni siquiera tienen que intentar con software avanzado de intento o algo de contraseñas, sino al final nos están hackeando nosotros, hackeando porque estamos muy ocupados, porque estamos en otras cosas, estamos haciendo multitarea. Entonces, se aprovechan de eso y dicen, ay, sí, ya le doy la contraseña para que me ayude. Entonces, nunca, nunca demos la contraseña por teléfono. Siempre lo dicen los sitios de e-commerce, siempre lo dicen los bancos, no vamos a solicitarles la contraseña, es por eso, porque nadie va a solicitar la contraseña ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni en ninguna llamada como tal. Entonces, nunca demos la contraseña bajo ningún costo. Bien, y para... Sí, perdón, dale, dale, Fabio. Estamos hablando con Fabio Sánchez, para la gente que está escuchando en la radio. Fabio es director de práctica de ciberseguridad OCP Tech. Fer, permíteme una sola cosita, recordá la pregunta que le ibas a hacer, te pido disculpas por haberte cortado, pero le pregunto a Fabio, si es que tenés conocimiento, Fabio, nosotros porque manejamos nuestro correo, nuestras aplicaciones, tal vez alguna carpeta secreta donde guardemos cosas, pero hablemos de un nivel mucho más alto, secretos de Estado, por ejemplo, entre países, ¿se utilizan contraseñas también para esto? Curiosidad, que tengo de haber visto tantas películas por ahí. Claro, el problema es que la ciencia ficción siempre va más adelantada, pero sí. Obviamente se utilizan contraseñas, pero se utilizan, digamos, herramientas que faciliten y que sean contraseñas o certificados digitales con los que se firman, digamos, el acceso a los sitios, se firman los documentos, se firman, digamos, en el caso de esos certificados digitales son mucho más difíciles de, no, casi imposibles de desencriptar y la comunicación entre países, la comunicación a sitios web, google, herramientales, va a cifrar con estos certificados digitales o llaves digitales como tal, pero son de encripción alta que en los computadores más avanzados tardarían cientos miles de años en desencriptar. Hoy el miedo, y perdón, me extiendo un poco la respuesta, el miedo es que la computación cuántica pueda llegar a desencriptar ese tipo de llaves al tener diferentes tipos de algoritmos, no los tradicionales en un modelo tradicional de algoritmos, sino poder llegar a desencriptar ese tipo de llaves de alto cifrado. Y es por eso que, digamos, gobiernos como China, como Estados Unidos y Europa están investigando este tipo de cosas porque tienen que estar un paso más adelante, pero no estamos muy lejos de la ciencia ficción. Exacto. Hemos hablado en alguna oportunidad, Fabio, de las computadoras cuánticas, de lo que son esos procesadores, en teoría, y uno, claro, uno piensa que una contraseña nuestra de un mail o algo del banco, incluso filtrado, pasado por un procesador cuántico, cuánto tiempo se puede caer la contraseña, ¿no? Capaz que en un minuto o en menos de tres minutos. Las tradicionales, muy poco tiempo. Seguramente, claro. Pero bueno, está muy bien lo que estás marcando vos de que tiene que ir la seguridad más rápido de lo que va ese desarrollo tecnológico. Algo así está pasando un poco con la inteligencia artificial, ¿no? Permitidme ese parangón también que salió y no sé si están tan preparados para eso a nivel sociedad. Yo te quiero preguntar una pregunta bien terrenal que tiene que ver con aplicación de alguna vintage, vamos a decirlo así, o del banco, que tenés opciones. Te dice o un número, un PIN, o huella digital, o la foto, o mandar un código al correo, que son básicamente las opciones que siempre alguna u otra o múltiples tienen. ¿Cuál es la más segura? Porque, digo, ¿por qué la pregunta? Porque la foto es truchable en algún punto? ¿La huella digital es truchable? ¿O es más segura que el PIN? ¿O viceversa? ¿O lo del correo sigue siendo lo que hace vos? ¿Qué nos puede ser? Digamos que cada una por separado tiene la misma probabilidad de caer, digamos, y de poder extra, digamos, robárnoslas como tal. Aquí el consejo es en conjunto con ambas. Una contraseña más un token, un número al correo electrónico, un número que se autogenera en el dispositivo móvil. En ciberseguridad se conoce como algo que sé, la contraseña que me la sé, con algo que tengo o que soy. Entonces, por eso, la combinación de varios factores de autenticación son los que van a dar mayor seguridad. Entonces, en un punto es agreguemos donde nos lo permitan poner contraseña y un segundo factor, configurémoslo para que de esta forma sea mucho más difícil. Si me roban mi contraseña, no van a tener de pronto el acceso a mi celular donde tengo el token que se autogenera. O si logran obtener mi segundo token, igual no tienen mi contraseña. Podrán tener uno o dos, pero no tres. Entonces, múltiples factores de autenticación en conjunto, digamos, es el consejo. Hay que ir mirando un mundo que sea mucho más sencillo para pasar. Bueno, no tan sencillo como el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero tampoco llegar al extremo de que una contraseña generada por uno sea este Galimatías, del cual no sabemos cómo salir, Fabio. Hay que buscar nuevas alternativas. Este es el... Está buena esa. Está buena esa contraseña ahora. Está buena, pero está memorizada. Copiar, pegar. Viste que en algunos casos a veces no te permite copiar, pegar. Todo depende qué. O hacer captura de pantalla también es algo que se está... En algunas aplicaciones se está como complicando hacer. Y bueno, uno tiene que tratar de no meterse solo en camisa de once varas en ese caso, ¿no? Claro, porque es que lo que te ponen, igual por eso te ponen o poner un... Las teclas para que digites la contraseña y no la estés diciendo, no la estés escribiendo, es porque hay herramientas como Keylogger en tu computador que te pudieron haber instalado sin darte cuenta que están... Esa contraseña larga que por más difícil que sea, igual si la tecleaste, la agarraron con un programa y por debajo la están subrayendo o robando. Entonces, por eso es la conjunción de varios temas en los que va a facilitar. Y por eso la tendencia va a la autenticación biométrica, que es con la cámara web en este caso, a detectar que es uno quien se está autenticando y esa es más difícil de, digamos, de hackear. Existen también ahora métodos, supongo, la pregunta es si pongo una foto en frente del computador o lo que dicen, me van a desbloquear si me ponen el celular cuando estoy dormido y me desbloquean el celular. Obviamente tenemos ese miedo a que biométricas también me puedan suplantar la identidad. Entonces, por eso, digamos, que hay que confiar en los métodos, pero hacer la unión de varios métodos para evitar eso. No entrar en la paranoia. Fabio, te queremos agradecer muchísimo. La verdad que tranquiliza un poco porque haber visto semejante chorrada de signos y decir que vamos hacia eso, eso asustaría a cualquiera. No es tan así, pero también hay que extremar las medidas de seguridad. Te mandamos un abrazo grande, Fabio. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Ahí lo teníamos a Fabio Sánchez, director de práctica ciberseguridad del OCP Tech, hablando del día de la contraseña. Más que seguro que va a haber que afinar la contraseña. Hasta las 14, el interactivo. Bueno, en cuanto para hablar de contraseñas y mensajitos también que han ido llegando. A ver, la dificultad para lograr un password que no se pueda duplicar. Por eso, el uso de herramientas, nos dice por acá Raúl, de la provincia de Santa Fe, Rosalía, la provincia de Raúl, que esperamos que esté mejor de salud. Que se haya mejorado, porque estaba algo que va a haber mucho. Hoy no sube la contraseña, la hacker, sino también que duplican otras redes sociales también. Bueno, hay un montón de cosas que nos quedaron afuera para hablar con Fabio. Tremendamente interesante charlar con él. Hoy el mundo es un mundo digital. Nosotros de hecho estamos saliendo con redes sociales, ¿no? Duplicación de redes, inteligencia artificial, son otros temas.